Gracias por ver el video. 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 Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras promociones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en el vestidor faller. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. También, especialistas en carpas, disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos, escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503. O mándenos un correo. Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web. www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Fayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White. Porque cada evento es único e irrepetible. J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños Una realidad Vuelve a la Feria Long Cost Fallera Los días 26 y 27 de marzo En Hotel Sorolla Zona Palacio de Congreso Ven y aprovechate de las mejores ofertas Muy buenas tardes Sergio Muy buenas tardes amigos Un día más aquí en la plaza del ayuntamiento Y como veis No llueve Aunque ayer parecía que era inevitable que hoy se suspendiera la mascletá Y que anunciaban todas las provisiones Que bueno que iba a ser imposible Pues mirad Ha salido el sol Y aquí estamos dispuestos A disfrutar de esta cuarta mascletá A cargo de Pirotecnia Zaragozana Una pirotecnia a la que luego Entrevistará a nuestro buen amigo Jan Bení Entrevistará a su máximo responsable Lluís Brunchu Uno de los seguidores de esa estirpe de Pirotecnicos Valencianos Que ya veréis Que gran entrevista le hace Jan Bení Bueno y vamos con las noticias de hoy Que es lo que toca Y yo creo que la noticia más destacable del día Es ese acuerdo de la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Valencia Que ayer anunció el alcalde Joan Ribó Que iba a destinar una ayuda extraordinaria De 1,8 millones de euros Para los monumentos falleros Una buena noticia Que bueno esperemos que ayude A que puedan sobrevivir A que puedan seguir trabajando Los artistas falleros Y que las fallas también podamos invertir un poquito más En esos magníficos monumentos falleros Que ya estamos esperando ver en la calle Como vemos ya Este de la Plaza del Ayuntamiento Que sabéis que Pues ha adelantado mucho su planta Y bueno ahora ya han parado un poquito Vamos con más noticias Y es que ayer el concejal de Cultura Festiva Y presidente de Junta del Fallera Carlos Galeana Anunció que el censo fallero Se había aumentado Desde septiembre aquí En 3.120 falleros Pasamos de los 90.344 de septiembre A los 93.464 Como todos sabéis El día 1 de marzo Es el día en que se cierra El censo fallero Te puedes volver a apuntar a tu falla Puedes volver Pero oficialmente El 1 de marzo se cierra Ese censo fallero Y bueno pues el incremento Han sido de 2.064 personas adultas Perdón niños Y repito 2.064 adultos Y 1.056 niños Más de 3.000 personas Que han vuelto a sus comisiones Galeana Destacó El efecto de atracción Que tienen este año Las fallas Y felicitó Y dio la bienvenida A estos falleros Que vuelven a casa Pues bienvenidos sean Pero también sean Bien hallados Todos Los que Aguantasteis El tirón En esos momentos tan difíciles Cuando Muchos pensaban Que no merecía la pena Ser fallero Y muchos demostramos Que sí Que merecía la pena Seguir Siendo falleros Continuamos con Noticias Porque la agrupación De fallas Centro Ha concedido Sus premios Sus espurnas A título individual Ha recaído En Fernando Manjón Estela Fallero de la falla Cisca Burriana Fue secretario Y presidente De la federación De fallas De primera A Actual presidente De la agrupación De fallas De Gran Vía Y tiene diferentes premios Por todo su trabajo Dedicado a las fallas Dirige el programa La otra opinión Y participa En el programa Totes Festa De nuestro buen amigo Chaume Brunchud En Levante Televisión Y el título La espurna A título colectivo Ha sido para la Interagrupación De fallas de Valencia Por la gestión realizada Ante los problemas De diversa índole Surgidos a raíz De la pandemia Y también Unido a la trayectoria Al servicio De las fallas Demostrado Durante la existencia De la interagrupación Pues enhorabuena Tanto a la interagrupación Como a Fernando Manjón Por estos Spurnes De la agrupación De fallas Centro Y anoche La falla Cuba Literato Azorín Presentó los proyectos De las fallas 2022 En una cena En la que Asistieron Por la mayoría De medios De comunicación Entre ellos Universo Ayer Y del que tenéis Cumplida cuenta En nuestro Facebook Y a las dos Casi a las dos De la mañana Acabábamos ayer De esa lectura De premios Del Gibrez de falla Del Orrat Penat Donde Amparo Amparo Cabrera Fue la La gran triunfadora De la noche Y ahora Cuando acabemos El informativo También podréis ver La entrevista Que le realizábamos Nada más acabar Esa lectura De premios Y bueno Como siempre Ampar Encantadora Estuvo con nosotros Y nos Nos manifestó Todas sus sensaciones Tras recibir Pues multitud De premios Que voy A pasar ahora A leeros No los 200 Porque hubieron Más de 200 premios De Gibrez de ayer Pero sí creo que Merece la pena Conocer los extraordinarios Y empezamos Por El Extraordinari A ver Donde lo tengo Aquí El de Portada infantil Que fue para Arzobispo Lechea San Marcelino Del autor De la portada Martín Forés El Gibret En el Seúl Conchunt La categoría Infantil Fue para La falla Charco De Cata Roja Hay que decir Que El extraordinario Bernat Y Beldoví Fue para La falla Music Speed Grabador Fabregat Que fue Amparo De Amparo Cabrera El Maximiliano Toys Para la falla Gallano Yuc De Ampar Cabrera El Almela Ibibes Para San Vicente Periodista Zati De Ampar Cabrera Linterna Narrobella Fue Galardonada Con el Andrés Cabrelles De Joan Antoni Alapont La Plaza del Pilar Obtuvo El Pelicelda De Rafa Meliá Isabel La Católica Cirilo Amorós Hernán Contés Obtuvo El extraordinario Esteve Victoria Obra De Manuel Andrés Zarapico El Extraordinario Emilio 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 Fue para La falla Doctor Serrano Carlos Cervera Clero De Donís Salvador El Extraordinario Emilio Capsi Gallego Fue para Boesería Trosal De Joan Antoni Alapont El Extraordinario Josep Meliá Castelló Para La falla Exposición De Donís Martín Albizúa En La Sección Regne El Extraordinario Fue para La Saleta De Aldaya De Inmaculada Ballester En La Categoría Novey El Extraordinario Josep Bea Fue para Fra Pére Vives Bilbao Maximiliano Tous De Oscar Rueda En General Infantil El Extraordinario Josefina Lázaro Fue para San Vicente Periodista Sati De Ampar Cabrera El Extraordinario Pére del Monte Para La Plaza del Negrito De Joan Antoni Alapont Y El Extraordinario Amfor Ramón Para Joan De Aguilogas Para Aguilar De Ampar Cabrera El Extraordinario Tirán Loblan Fue para Cisca Borreana De Donis Martín El Infantil Regne En Categoría Infantil Regne El Extraordinario Diputación De Valencia Para Chaume I De Catarroja De Ampar Cabrera En Sección Infantil Novey El Extraordinario Raúl Alapón Fue para Luis Lamarga Velázquez De Rafael Hercules Ferraro Y El Extraordinario Lorrat Penat Regne De Valencia Almijor Gibret En El Ceu Conchun Para La Falla El Charco De Catarroja Estos son Imaginaros Estos son Los Extraordinarios Pues Subieron Diez Premios Y Diez Accesis Por Cada Categoría Ya os digo A las Dos Salíamos De Allí Pero Encantadísimos De La Acogida Que Nos Dieron En Esta Lectura De Premios Y Seguimos Con Comunicando Que Ayer Tuvo Lugar Como Ya Anunciamos Las Galas De La Agrupación Cuatro Carreres También Tenéis Cumplida Información En Nuestro Facebook También Se dio Ayer La Tercera Edición Del Premio Especialism 2022 Que Recayó En El Deportista Valenciano Paralímpico Ricardo Ten Paralímpico Abandenado Español En Tokio 2020 El Premio Que Es dotado Con Mil Euros Ricardo Lo Donó A La Federación De Deportes Adaptados De La Comunidad Valenciana Y También Se Presentó La ONG Consejería de Sanidad Hicieron una llamada Contra el consumo Abusivo De Alcohol En Las Fallas De Recuperación Social Y Económica Los Premios Falleros Controla Club Cumplen Su Mayoría De Edad Y Premian A Las Fallas Que En Sus Cenas Y Carteles Hacen Una Crítica De La Problemática Del Consumo Abusivo Del Alcohol Y Otras Drogas Y Vamos Ya Con La Agenda De Hoy Porque Esta Señores Han Visitado La Universidad Politécnica De Valencia Y También Han Estado En La Visita A La Central De La Policía Local A La Una Y Cuarto En Estos Momentos Estará Teniendo Lugar La Recepción De Representantes Del Consejo Regulador De La Denominación De Origen Chufa De Valencia En El Ayuntamiento En Salón De Cristal Del Ayuntamiento A Las Dos Será Esa Mascletá De Pirotecnia Zaragozana A Las Seis De La Tarde Será La Sexta Edición Del Bad Dona De Dones Pilotaris Que Tendrá Lugar En La Plaza De Manises A Las Ocho Y Media La Entrega De Los Undécimos De La Undécima Edición De Los Premios Coheter Dor De La Falla Cádiz Los Centelles Acudirán Tanto La Falla Mayor Como El Concejal Carles Galeana Porque Además Él es Uno De Los Premiados A Las 10 Menos Cuarto Exactación De Las Falleras Mayores Del Sector Poblás Al Sud Y A Las 23 30 Exactación De Las Falleras Mayores Del Sector Patrais Pues Todo Esto Es Lo Que Hemos Vivido Y Lo Que Vamos A Vivir Donde En Este Día 4 De Marzo Os Dejamos Enseguida Con esa Entrevista De Jan Beni Al Pirotécnico Con esa Entrevista Ampar Cabrera Triunfador Ayer En la entrega De Llorat Benat Y bueno Con muchas Más Entrevistas Y Más Cosas Que Vamos a Ir Descubriéndose Poquito A poquito En esta Plaza En el Ayuntamiento Hasta Ahora Bueno Pues ahora Si Muchas Gracias Compañera Amadeo Sánchez Por Darnos Paso A ver Esperad un momentito Que no Si tenemos Plan Si Si Que Tenemos Sonido Muy Buenas Amigos Ahora Si Ya Estamos Perdonad Que antes No había Podido Entrar En Directo Pero Ya Sabéis Estas Cosas De Las Conexiones Y Hemos Conectado Automáticamente Con Amadeo Sánchez Desde La Plaza Del Ayuntamiento Como Siempre Muy Buenas Amigos Bienvenidos Otro Día Más Pues A Universe Faller Pues Mascleta Edición Mascleta Edición Fallas Edición Maravillosa Bueno Como Siempre Saludar A nuestros Compañeros De Falles Y Tradiciones Valencia Mítica Y La Milleur Festa Y Como Siempre Ya Sabéis Este Todo Esto Lo Este Caso Si Con Amadeo Sánchez La Entrevista Que Le Hizo A Empar Cabrera Que Yo Creo Que No Me La Tendría Que Perder O sea Yo Me La Quedaría Viéndola Escuchándola Porque Empar Cabrera Tiene Muchas Cosas Que Contarnos Así Que Os Dejamos Con Ella Y Luego Y Luego Conectaremos Ya Directamente Con La Plaza Del Ayuntamiento Que Creo Que Un Compañero Ya Vení Por Ahí Así Que Vamos A Dejaros Primero Con Esa Entrevista En Este Caso A Empar Y Volvemos Ya Sabéis Enseguida A Plaza del Ayuntamiento Pues Estamos En El Próxima Yo Que So A Mi De La Moda De El Saló Li Vam Demanar Cada Que Vete Posen Un Ascensor Sí Home Estás Puxando Y Puxando Y Al final Que Posen Un Ascensor A Vore Que Tots Es Anys Crec Jo Que No Serán Igual Enguany Ha Segut Una Cosa Extraordinària Perquè A A Més Quedaven Tres Premis A Mi Me Pues El Mela I Vives El Massimili Atous I Bernat I Valdovi Que Sí Que És un Ple Pues Sí I A més Una cosa Que M'ha Fat Molta Il·lusió Que M'han Dut Tres Premis Extraordinaris Infantils I Per A mi Això També És Molt Important Perquè Escriure Per a Xiquets Per a Mi Quasi Més Difícil Que Escriure Per a Majors I També En Una Educatoria De Bernat I Valdovi Una Educatoria Molt Especial I Que Te Sismo Del Cor Sí A La Meua Amiga Elena Casa Que Per Circunstàncies Está Maleta I No Pot Escriure Yo He Escrit Enguany El Seu Llibret De La Seua Falla De Cervantes Pare Jofre Y Bueno Pues Crec Que Ella S'ha Haber Andut En Algún Moment El Bernat I Valdovi No Ha Pogut Ser Pues Bueno El Guanyo Yo Per Ella I Li Dedico A Ella Molt Bé Pues T'está Esperant Dicen Plat De Glòria Que Té Que Estar Boníssim No Sí Ara Están Tots Esperant Que Joan Merengue Sí Pues En Una Bona Par I A Seguir Disfrutant I Pasant Lo Bé I Escrivint Tan Bé Tan Bé Com Tu Fas Moltes Gràcies A tots I Bueno Espero Que Lleguen Els Llibrets I Que El Llibret Segui Cavant La Veritat És que N'hi ha Molta gent Joves Començant A escriure I Que No Decaiga Mai L'escritura En Valencià Avui És el Dia De La Llengua Valenciana I Més Que Mai Tenim Donar Gracias Per Tindre Este Tipo De Literatura En La Literatura Llibret Gracias A tu En Par Y A Disfrutar Y A Seguir Esperando Para Realizar La Entrevista Con De Jean Beny A Luis Brunch Responsable De Pirotécnica Zaragozana Mientras Esperamos Que Mejor Sitio Para Entrevistar A Ministro La Pólvora ¿Cómo Estáis? Hola Buen Día Muy Bien Pues Mira El Millor Lloc Para Faire Una Entrevista Es Este En Ganes De Disfrutar Desta Mascletà Que Nos Va Preparar L'amig Luis De Pirotécnica Zaragozana Que Es Un Apellido Ilustre Luis Brunchu Ensina Que El Millor Puesto Que Este En Compañera De La Meua Senyora Y Uns Amics Nieves Y Juan B Bueno Tenim Que Manolo Castellano Es De De Mascletà De La Pólvora A Sentir L'olor A Les Sensacions El Terratemol Tot Això Tenim Moltes Moltíssimes Ganes Pues Casi Que Més Que Menjar Y Respirar Nos Feia Falta Valencians I Ese ADN Ese Gent Que Tenim Allí Nos Faltava Ese Es Labó De La Cadena De La Festa Molt bé Pues Moltíssimes Gràcies I A Vora Si ve El Mestre Podem Entrevistar I Gràcies I A seguir Treballant Per La Pòlvora Per València I Per Totes Les Tradicions A vosaltres Per l'atenció A Univers Faller I Vos Invite Al Dia De Neu De Març A les Tres Menys Quart En L'Avinguda Del Llevant De Benicolapa La Famosa Macromascoletà Universal Que Se Llançaran 350 Kilos De Matèria O sigui Que Esperem Que Siga Un espectacle Que No Dice Indiferent De Ningú Molt bé Pues Ese El Díaz De Neu A les Tres Menys Quart En L'Avinguda Llevant Bueno Bon dia Estem En La Quarta Macletà Allà I Este Dí Li ha Tocat A Pirotècnia Zaragozana Així Tenim Don Luis Brunchu Que És La Persona Responsable D'esta Pirotècnia Anem a Parlar Molt Somerament Com És L'organització De La Seua Pirotècnia Bueno La Pirotècnia És una Pirotècnia Que Té Més De Cent Anys És Una Empresa Que Perteneix A Un Grup Francès Bueno Tenim La Oficina Central En Zaragoza I Té Váries Delegacions Una Delegació En Andalusia I Una Delegació Així En La Comunitat Valenciana Perfectament Com t'ha disposat La Mastureta De Avui Bueno És una Masqueta Clàssica Al final És una Masqueta Valenciana Clàssica Els seus Quatre Principis Les Seues Cin Retencions De Foc Terrestre Acompanyat En Foc Aérico Un Terratremol Triple Vas Començar Un poquet Acabar A fort I Després Un Doble Bombard Aérico A Total Vontant De La Plaça Magnífico Què representa Realment Per Una Pirotècnia Fer Una Masqueta A la Plaça De L'Ajuntament De València Bueno Representa Que és un Orgull Una Satisfacció I També Una Responsabilitat Presentar-se Ante Ante El Público Valencià Sempre És una Responsabilitat I També Un Orgull Perquè Sabem Que És el Poble Més Entès De Pirotècnia En Principi Sí Molta Rèd Però Pensa Que Sí O Esmés O No Però Desmés Segur Desmés Segur Per Supost Quina Quins Festivitats Van A Fer Vostès Focs O O Bascletats O En Espanya Diguem Bueno Després De So De Falles Agarrem Lo Que És La Temporada D'estiu I Tenim Varies Coses Ja Tancades Tenim Per Exemple Anem Concurso Internacional En Vancouver En Canadà Anem Concurso Internacional En Calgary També Participarem En La Semana Grande De Bilbao I Bueno I Ara Estem En L' Época De Contratació Que Estan Moltes Coses A Punt Contratar-se Pero Encara Les ha Pogut Sobretot Les festes Patronales Que Néan Arran De Tota Espanya Perfectamente La Pregunta Triste Sempre Que Ha Suposat El Covid Per Una Pirotecnia Con Vostès Bueno Ha Segut Un Cos Comanar De Un Tren A Tres En Si Para Lo A Cero No Ha Segut Dur Pero Ha Segut També Una Manera Reinventarse Buscar Y Explorar Tres Árees De Treball Per Sorte Que Treballen En Una Empresa Que Es Un Grupo Internacional Pues No Han Parado Del Tot Sempre Han Tincut Cosas Que Fer Pero Bueno Lo Que Es La Facturación De Pirotecnia A Saravosana Ha Caigut Un 80% Si Pero Os Tenim Así Y Para Nosotros Es Una Sort De Una Pirotecnia Con Vostès Entre Entre Nosotros Una Otra Volta Una Otra Volta Projectes De Futur Es L'última Pregunta Allá Ah Sempre Projectes Sempre Ahora Para Es mentira Pero Yo creo que Todas Son la Gente Y yo Creo que Les falles Van Ajudar Al Resto Del País A Que Un Atra Vega Les Festes Vagin Celebrant Y Yo Creo Que Venían Cosas Para Futur Sí Claro Lo 50 Proyectes Que A fechas Ni El Anterior Ni El Atre Havien Presentat Tres O Cuatro No Més O Que Sempre Tenían Proyectes De Futur Siempre Vosotros En La Pirotecnia Es Un Rete Diari Y Vosotros Siempre Busquen Un Rete Perfecte Pues Molta Raíz Le Desigen Molta Sorte De Parc De Univerz Televisió A Luis Bueno Amigos Pues Estamos Aquí Muy Especial Ella Es Petek Kayak Que No Os Diré Nada Pero Nos Diré En El Futuro Porque Ella Está Estudiando Para Pirotecnica Ella Es Turca Y Ha Venido Muchos A Ver Las Fallas Y Hace Unos Meses Decidió Venirse A Valencia A Vivir Para Estudiar Pirotecnica Y Conocer Más Sobre El Mundo De La Pirotecnica Valenciana Petek Muy Buenas Tarde Buenas Tardes A Ti Vale Mi Español No Es Bien Ahora Porque Se Entiende Muy Bien Cuando Quieres Te Haces Entender Exacto Es Verdad Es Verdad Solo Vivo Aquí Por Cinco Meses Y No Tengo Profesores Nada Por Español Entonces Solo Aprender Con Conversación Así Entonces Entiendo Perfectamente Pero Habla Es Un Problem Yo creo Que Entendemos Perfectamente Cuéntame De dónde Te viene Esa Afición Para La Pirotecnica Cómo Te Surge El Querer Ser Pirotecnica No Sé En Turquía Pirotecnica No Es Popular La Gente Odio Pirotecnia Pero En Aquí Es Exacto Es 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 Entonces Mi Primera Vez Aquí En Valencia Y Solo Por Vacaciones Pero Siempre Saben Que es Fallas Entonces Un año Yo Visito Aquí En Falles Y Después Vale Te quedaste Enamorada De La Pirotecnia Y De Las Fallas Exacto Ahora Creo Que Valencia Es Ciudad Perfecta Por Mí Porque Gente Aquí Como Yo Toda La Gente Tiene Pasión Por Vida Y Pirotecnia Y Falles Y Todo Y Yo También Pero Gente De Turquía Soy Son Muy Frío Y Muy Diferente Muy Diferente Te imaginas Dentro De Unos Años No Muchos Hay Disparando Tu Mas Mas Reda Antes Pandemia Entrando En La Jaula Con Mis Amigos Reyes Martí En Día De Mujeres Mujeres Y Este Año También En Ocho Sí Porque Reyes Y Su Familia Son Mis Amigos Son Mi Familia En Aquí Pero Aquí En Pirotecnia Tengo Muchos Muchos Amigos No Sé Por Qué Pero Gente De Aquí De Valencia Gusto Mucho Como Yo Dio Soy De Turquía Muy Bien Pues Muchísimas Gracias Y esperamos Algún Día Entrevistarte Dentro De La Jaula Cuando Dispares Tu Mas Leta Un Día Un Día Sabes Por Qué No Petec Kayak Todo Un Descubrimiento Después De Todo Lo Vivido En El Vestidor Faller Continuamos Vistiendo Historias Falleras Encuentra Telas Adrezos Cancanes Y todo lo necesario Para tu traje de fallera Y empecemos a escribir Juntas tu sueño Además Si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras Promociones Pensadas especialmente Para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ven a vernos En la calle Maestra Beiber 26 O llámanos Al 623 104150 Atenta A todas nuestras Publicaciones En las redes sociales TikTok Facebook Instagram Donde encontrarás Todas nuestras novedades Te esperamos En el Vestidor Faller J.A.F. Inmobiliaria ¿Quieres vender Alquilar O comprar? Nosotros somos tu solución J.A.F. Inmobiliaria Ven a visitarnos Y conocernos En Moncada Avenida Germanías 21 Llámanos E infórmate En los teléfonos 96 113 77 31 O 677 92 02 30 Búscanos En Facebook J.A.F. Inmobiliaria Atenta Y eficiente Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia Nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas Y carpas a dos aguas Disco móviles Y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas Pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas Y monólogos Escenarios Mesas y sillas Baños químicos Grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables Animación infantil De todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones Donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler Y reparación de equipos De sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info Arroba BlackorWhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe De parte de Universe Fayer Recibirá un detalle Organización de eventos BlackorWhite Porque cada evento Es único e irrepetible J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar Tus recuerdos Para siempre Recibirás El mejor de los tratos Y siempre De forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños Una realidad Vuelve a la Feria Loncos Fallera Los días 26 y 27 de marzo En Hotel Sorolla Zona Palacio de Congreso Ven y aprovechate De las mejores ofertas Bueno pues así Aquí nos encontramos En la esquina de la calle Correos Como vamos a intentar Venir todos los días Para que nuestro Crítico Pirotécnico Boro Nos dé su opinión Sobre la mascleta de ayer Boro Que tiene el gran título Que da Muchos años de valla Muchos años de Máscleta Y que es una delicia Escucharle Sus valoraciones Sobre la mascleta Bueno Buen día Buen día Primer que res Bueno ¿Cómo va a la mascleta de ayer? La de ayer va a ser Prou bona En general Lo que pasa Es que has comenzado Un poquito lenta Y no parecía Que andaba a cuallar Después se posaba En un buen tono Pero Para mí En el meu entendre Yo no soy ningún crítico Va a tindre Dos chocotes fallos Un primer Que hagué un intervalo Dos tres o cuatro segundos Que es queda Un poquito parar I el rematament final Entre el terratrémol final I lo que mos regalà Después que va ser fenomenal Hagué també un intervalo De tres o quatre segons Que la gent Has començat ja A instaurir les valles I se posar A mitad del carrer Jo li trobo Exes tres cosetes I per lo demás La mascleta Bona Si això Ho haverà solventat I no haverà sigut Ho haverà tingut Un poquet Millor valoració Al meu entendre Jo estic d'acord A tu En el primer Lo que no sé Si ese paronet Del final Va ser fet a propósit Per a sorprendre-nos Perquè a mi me va sorprendre molt Jo crec que no Jo crec que va ser Un poquet de fallo De sincronització Perquè no pot ser Que faig això Per a sorprendre Quan sap Que després del terratrémol final La gent ja no respeta valles Ni res Ni policia I se posarà la gent A mitad de carrer I la policia Correguent A poder haver Un conflicte Per això No deu de passar Per a mi Per això és un fallo Pues esa es la poinió de Boro Que sentirem Tots els dies Intentarem Si mos permetís El cronometratge Que avui Ja veus vist Que anem a fer Un quartet més d'hora De programa Perquè no mos arriba I nada Estarem Tots els dies que puguem En Boro Para que ens vagi contant Com Com vam mirar Les mascletes Pues moltes gràcies A tu com sempre Un plaer amic Un plaer Boro Bueno yo estoy aquí Con dos amigos Porque los amigos De mis amigos Son mis amigos Y no sé si decir Que los hermanos De mis amigos Son mis hermanos Venga Para ti Te los regalo a los dos A este y al que va Por ahí dentro también Bueno son Decidme vuestros nombres Yo me llamo Isabel Yo soy Vicente Y sois Familia directa Hermanos Entonces hermanos Y tú como si Hermana In love Que se dice De Enrique Val Que es un gran amigo Ruzafeño De la falla de Tomasos Y que además Es la persona Que nos proporciona Los cascos Y material de seguridad Todos los días Para poder estar Dentro de las vallas De la mascleta Y que como es muy vergonzoso Nunca Quiere salir a las entrevistas Pero yo todos los años Un día lo atraco Así es que Algún día lo atracaré Quiere habergonzoso contigo Porque con los demás Poco eh Para esto Para esto Para esto De la tele le cuesta Si si Un poco Reacia salir Bueno decirme Con ganas de ver mascleta Supongo Hombre claro Como todo Hace dos años Que estábamos esperando Estas cosas Entonces El cuerpo pide El olor a pólvora Y el terreno Lo que pasa Que ahora con las mascarillas Pues no se siente Ese mismo olor Pero bueno Vamos a ver Como se desarrollan las cosas Muchísimas gracias Oye Y lo siento Cada uno tenemos la familia Que nos toca Pues si Que le vamos a hacer Es que la familia no se elige Es verdad Eso es lo malo Bueno Ya sabes Vale Ahora enseguida volvemos Hablábamos en el informativo De El gran trabajo De las juntas locales Y Que honor Y que placer Estar con la junta local De Alcira Con sus falleras mayores Alba Y Carmen Me has dicho Y Claudia Pero es que Esto es de los nombres Y con Jaime Buigues El presidente Fallera mayor A ver la mascarilla Hola Buenos días Estamos súper contentas De estar aquí Es la primera mascarilla Que he podido venir a ver Porque claro Como trabajábamos Y nada Encantadas de que nos hayan invitado Supongo que además Estéis aquí A pie A pie De calle En la valla En un sitio privilegiado Que mucha gente Le gustaría estar Y que bueno Una junta local Como Alcira Se merece eso Y muchísimo más Pues estamos muy contentas Y aquí A disfrutarlo Fallera mayor infantil A ti también te gustan Mucho las mascretas Y ¿Cómo piensas Que va a ser esta mascretas? Sí Me gusta mucho La verdad que tenía Muchas ganas de venir Y ya Tocaba venir Y disfrutar las fallas Presidente La junta local de Alcira Una de las mas potentes Del mundo fallero Con En esa Cuesta abajo ya Sin frenos Hacia las fallas Ya estamos de camino Gracias a Dios Nos dejará el COVID Por lo menos disfrutar ya Unas fallas como Dios manda Y nada La verdad que muy contentos Estar aquí en Valencia Porque la hermandad Que tenemos hoy en día Todas las juntas locales Yo creo que el COVID Nos ha servido Ponir más a una de las juntas locales Y la verdad Muy contentos Estar aquí en Valencia hoy Yo tengo el honor Y el placer De ser bastante amigo De Manolo Jorge El delegado de juntas locales Y la verdad que el trabajo Que se ha hecho Desde junta de Alfallera Pero con todas las juntas locales En esa mesa de seguimiento Que yo creo que ha sido Un ejemplo Para toda la ciudadanía De construcción Y de trabajo Por y para las fallas Y para la sociedad La mesa de trabajo Te puedo decir Que ha sido La unión más grande Que he visto yo Del mundo fallero Y llevo muchos años En el mundo de las fallas Y para mí ha sido El momento que me ha más unido A toda la falla De la comunidad valenciana De verdad Muy bien Pues yo creo que esta entrevista La debemos de cerrar Con un llamamiento De las falleras mayores De las falleras mayores Infantil A tú, a los niños Y a todos los mayores Para que vivan Las fiestas de Alcira Las fallas de Alcira Que disfruten Que vengan a visitarlas Y que las disfruten Como nunca Que ya tienen muchas ganas Todos yo creo Falleras mayores Pues fallores y falleras Están muy contentos Porque las falleras Ya están aquí Os invitamos A que vengáis a Alcira También a conocerlas Y a compartir Este sentimiento Que para nosotros Es una forma de vida Y nada Y que sean responsables También y se pongan La mascareta Muy bien Pues estas son las palabras De las falleras mayores Y el presidente De la junta local De Alcira Para Universo Ayer Bueno, que ganas tenía Señores Que ganas tenía De saludar A mi buen amigo Manolo de Zaya ¿Cómo estás Manolo? Hola, que tal Muy buenas tardes Muy bien Aquí estamos Disfrutando por fin De nuestra primera mascleta Que hasta ahora No habíamos pedido venir Que sepas que te he puesto falta Ya, ya Y te lo agradezco Te lo agradezco Pero más lo he sufrido yo Bueno Supongo que Que aparte del trabajo profesional Ya te he visto Haciendo fotos Al pirotécnico Y todo esto El trabajo profesional Con ganas de vivir Una mascleta Por fin en la plaza Un año más Pues sí La verdad es lo que te decía Que afortunadamente Por trabajo No había podido venir Y este año Vengo contratado Por la zaragozana Que querían hacer El reportaje Del montaje De la mascleta De la disparada Lógicamente Y bueno Pues en cierta manera Me estaba reservando Para ser hoy El primer día Venga va Al final lo he tenido Que decir Pero bueno Sí, no Ahora ya fuera coñas No he podido venir La verdad es que sí Con unas ganas tremendas Pero tremendas De disfrutar De esta primera mascleta Por fin Muy bien Y nos hemos visto Nos hemos visto últimamente Da igual Pero es inevitable la pregunta ¿Cómo habéis pasado Los fotógrafos Y en particular tú Todo este tiempo En el que Bueno Pues ha ocurrido Todo lo que ha ocurrido Que por fin estamos aquí otra vez Pero que ha sido duro Pues sí Mucho Mucho Pero muy duro No te puedes imaginar Cuanto Digamos que ahora La frase típica Que últimamente está circulando Mucho de eso De que hay que reinventarse Pues la verdad es que es así Porque obviamente tienes que tirar De otro tipo de trabajo Porque claro El tema de la fotografía Precisamente esta mañana Lo estaba comentando Con uno de los chicos Con uno de los periódicos Que si no hay fiesta No hay trabajo para nadie Y es que es así Si no hay falla No hay trabajo para nadie Ni para indumentaristas Ni para periódicos Ni para fotógrafos Ni para medios de comunicación Ni para medios de comunicación Ni para nadie Entonces claro Quieras que no Pues dices Oiga ¿Dónde puedo hacer algo? Y pues es lo que te he dicho Ha sido muy duro Entonces afortunadamente Adiós y gracias Menos mal que esto ya está pasando por fin Y ya podemos empezar otra vez A resurgir ¿No? Valga la redundancia La famosa frase Pues resistiremos Resurgiremos Pues sí Ahí estamos Supongo que Sobre todo en la primera época De confinamiento Te daba para Para a lo mejor Poder Sacar esa otra vena artística Que a veces uno la pierde Porque yo recuerdo Esas primeras fotos De la primera semana fallera Out De estas calles vacías Esas fotos Mira estoy contándonos Investica Borronant ¿Eh? Que eran espectaculares Esas fotos Que bueno Te las jugaste Sabiendo la calle Y que fueron Espectaculares Gracias Sí La verdad es que sí Por un lado El trabajo que se hizo en su momento Fue pensando En que tenía que Inmortalizar ese momento Porque era único Y inaudito Algo que no había sucedido Aquí en Valencia En los últimos años Y entonces pues consideraba Que tenía que jugarme el tipo Y salía a la calle A hacer mi trabajo Luego lo que menos esperábamos Es todo lo que vino después Pero en aquel momento Pues bueno Y gracias a eso Pues mira Vino después La famosa exposición Que hemos tenido Juntos a Artur Y Pablo Abinais Les mandamos un besito Un besito desde aquí Y Luis Y la verdad es que ya te digo Pues ha sido uno de los De los De los momentos más impactantes Que la gente nos ha transmitido Que a la hora de esta exposición Digamos lo que fue El parón de las fallas Y el resurgir de las fallas Pues esas calles vacías La verdad es que son momentos muy duros Pero ya te digo Había que hacerlo Había que hacerlo Pues Manolo Nos veremos estos días A trabajar Que es lo primero Pero a disfrutar también Gracias igualmente Un abrazo Manolo de Zayas Las mejores Bueno Que luego Luisito y Artur Se me enfadan Y Paula De las mejores De los mejores fotógrafos De Valencia Sin duda Gracias por ver el video Y ahora Cómo te pasas Y así, tal vez, podrás soñar, y tú sabrás que yo jamás, seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto a mí, ven sin temor, que con mi amor, y así, tal vez, podrás soñar, y tú sabrás que yo jamás, seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto a mí, ven sin temor, ajá, que con mi amor, y así, tal vez, podrás soñar, y tú sabrás que yo jamás, seré feliz sin tu querer, sin temor, sin temor, ven junto a mí, ven junto a mí, ven junto a mí, por comenzar la mascleta de WI. ¡Señor pirotécnic, podés comenzar la mascleta! ¡Señor pirotécnic, podés comenzar! ¡Gracias! 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 bueno y hasta aquí hasta aquí el programa de hoy el programa de la mascleta de hoy que bueno es como se como hay visto espectacular maravillosa que os voy a contar que que voy a contar otro día más de Mascleta, y yo creo que ya llevamos 4 días con todos vosotros, ya sabéis, como siempre, agradecer a nuestros compañeros de Fires y Tradiciones, Valencia Mítica, La Míor Festa, ya sabéis, que engloban este multiverso, el Fallero, y como siempre, ya sabéis, seguirnos en Universefire. También agradecer a todos nuestros patrocinadores, todos nuestros anunciantes, que gracias a ellos podemos estar aquí con vosotros. Ahora mismo os vamos a dejar con uno de nuestros maravillosos patrocinadores, y bueno, bueno, no, os vamos a dejar con los patrocinadores, y ya volveremos mañana, sabéis, a partir de la 1 y cuarto, porque sí, ya estamos a partir de la 1 y cuarto, entre la 1 y cuarto, 1 y 20, en riguroso directo, gracias a que cada día vamos creciendo más, así que estad muy atentos, mañana volvemos, ya sabéis, aquí, en Universefire y Universe Televisión. ¡Adiós, amigos! Después de todo lo vivido, en El Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. Encuentra telas, adrezos, cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera, y empecemos a escribir juntas tu sueño. Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras formaciones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26, o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en El Vestidor Faller. J.A.F. Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? ¡Nosotros somos tu solución! J.A.F. Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96 1137731 o 677 920230. Búscanos en Facebook. J.A.F. Inmobiliaria. Atenta y eficiente. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas, pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncie a ningún acto. Llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo. Info arroba blackorwhite.es. Visite nuestra web www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Bayer, recibirá un detalle. Organización de eventos black or white, porque cada evento es único e irrepetible. J.Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Vuelve a la Feria Loncos, fallera. Los días 26 y 27 de marzo, en Hotel Sorolla, zona Palacio de Congreso. Ven y aprovechate de las mejores ofertas. J.Cocera Fotografía. 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 Gracias. Gracias.